Bienvenidos chicos a la Academia Rubinos. Ahora vamos a ver si una figura se puede dibujar de un solo trazo o cuatro. Es decir, sin levantar el lapicero o repetir alguna línea. Vamos a empezar con un ejemplo. A ver, de hecho que este cuadrado se puede dibujar en cuanto a lo mismo. Esta figura también. Ah, ahí está. Y estando acá, va a ser imposible dibujar esta figura sin repetir alguna línea o levantar el lapicero. Y desinténtalo y nunca lo vas a conseguir. En cambio, esta figura se puede. Ahí está. Igual ocurre con lo que está acá. Pero nuestro objetivo no es estar, pues, tratando el lapicero o probando. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que con solo verlo, indicar si se puede o no. Muy bien. Una observación. Cuando una figura se puede dibujar de un solo trazo continuo, se dice que estamos haciendo un recorrido euroniano. En honor al famoso matemático León Adebler, que propuso algunas reglas prácticas para que con solo visualizar, ver si se puede o no. ¿De acuerdo? Bueno, para ello debes considerar los vértices o puntos de intersección de las líneas. Y solamente hay dos tipos de vértices. Serán pares cuando ahí llegue un número par de líneas. Llega 2. El 2 es par, por eso se dice que el vértice es sin par. En cambio acá, llegaron 1, 2, 3. El 3 es sin par, por eso es que el vértice es sin par. Entonces, solamente con tener conocimiento de los vértices, vamos a poder decir si se puede o no dibujar nuestro trazo continuo. Para ello te voy a indicar las tres reglas que propuso Euron. La primera nos dice que si todos los vértices son pares, siempre se va a poder. Empiezo por cualquier punto. Si todos los vértices son pares, sí se puede. La segunda nos dice que si la figura lo más tiene dos vértices en pares, también se puede. Siempre y cuando empiecen un vértice en par y termines en el otro. ¿De acuerdo? Los pares no interesan, los pares sí. Y la tercera regla nos dice que si tiene más de dos vértices en pares, más de dos vértices en pares, nunca se van a poder. ¿De acuerdo? Por eso es que esta figura se podía porque todos son pares. Par, par, par. También se puede porque tiene dos vértices en pares. Siempre y cuando empieces en uno y termines en el otro. En cambio esta figura nunca se va a poder porque tiene más de dos vértices en pares. Se tiene cuatro. ¿De acuerdo? Muy bien. Es bueno que escuches la siguiente teoría. Si se tiene un vértice en dos vértices en pares cuando en ese punto llega un número par de alineas. Todos los números pares son de dos, el cuatro es el seis. En este caso llegará dos vértices, por eso se va a ser un par. Igual lo cual deberá llegar cuatro, el 4. Acá llegan seis y llegan un par. Y será disparo cuando 1000 lleguen o comprenan el número de empate al mismo. En este caso llegan 3, acá llegan 5, acá por ejemplo llegan 3 y así. Entonces está hecho por puntos impares. ¿Entienden? Sabiendo eso, pasamos a las reglas de la vida. Una de las primeras. Una gráfica admite un camino de la vida. Será cuando se puede derivar el solo trazo, ahí se dice que admite un par niño de la vida. Si solo si todos los puntos son pares. O sea, no tiene puntos impares. Carece de puntos impares. También hay pares de 0. ¿De acuerdo? Es decir, si una figura posee solo puntos impares, se podrá dibujar en un solo trazo. Y se puede comenzar por cualquier punto y terminamos en el mismo trazo. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos ejemplos. A ver, el número 1. Se nota que acá es par porque tiene 2. Acá tiene 4 líneas que llegan. Igual ocurre. Todos son pares. Por lo tanto, sí se puede dibujar en un solo trazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Más ejemplos. En este caso también es par porque llegan 4 líneas. Todos son pares. Igual ocurre acá. Igual ocurre acá. Entonces, las tres figuras se pueden ver en ese mismo caso. Las dos únicamente poseen las tres dispares. Muy bien. Regla número 2. ¿Qué nos dice? Una gráfica de militares también deberían decir solo sí tiene 2 puntos impares. Ah, se podrá dibujar en un solo trazo sin firmar no tenga a lo más 2 puntos impares. ¿De acuerdo? Y se empiece en uno de los puntos impares y termina en el otro. Esa es la condición. Muy bien. Repito. Se podrá dibujar si a lo más tiene 2 puntos impares y se debe empezar en uno de los puntos impares y terminar en el otro. Creamos efectos. A ver. El número 1. Analizando. Este es par, par. No me interesan los pares. Solamente me interesan los impares. Profesor, entre el centro es par porque tiene 4. La calidad es 4. Ahí par, impar. Entonces, según la regla número 2. Debo empezar en uno de los impares y terminar en el otro. O el de abajo y terminando en el de arriba. La figura sí se puede dibujar en este trazo porque solo presenta 2 puntos impares. Así que, analizando hasta que tiene 2 puntos impares. Solamente los impares interesan los demás. ¿De acuerdo? Este es par, par, animar. Sí se puede. Además, entonces se podrá dibujar de un solo trazo continuo si impares dos veces con una misma línea. Si un impar se comience en un punto impar, terminé el otro. Se empieza en un, terminé el otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Leamos la regla número 3. Una gráfica no admite un camino ideano. O sea, nunca se podrá dibujar de otro trazo. Así solo si tiene más de 2 puntos impares y es mayor que 2. Si la figura presenta más de 2 puntos impares, es imposible dibujar de otro trazo. En este caso, ¿verdad? Impar, 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 tiene 6 puntos impares. Imposible. ¿De acuerdo? Dibujar. Acá también hay impar, impar, impar. Tiene más de 2. Hay algo imposible. Nunca se podrá dibujar, dado que posee más de 2 puntos impares. Otra regla o teorema importante es el mínimo recorrido. Si queremos dibujar una figura que presenta más de 2 puntos impares en un solo trazo continuo, se deben repetir líneas. ¿Cuál es el menor número de líneas que se deben repetir? Para ello hay dos casos, dos formulistas, también de 4. Si empezamos en un punto, de hecho que debe ser impar, y terminamos en un punto impar, pero distinto al vicio, entonces vas a aplicarla en este fondo. El número mínimo de líneas que se deben repetir será y menos 2 de 2, y es el número de puntos impares. Y si empezamos en un punto que debe ser impar, y terminamos en el mismo punto, en ese caso, la fórmula está 2 por líneas de 4. Muy bien. Una aplicación creamos. Y la siguiente figura, encontrar una pintura del criterio mínimo que se debe hacer para cortar la figura que se levanta el lápiz. Muy bien. De hecho que acá tiene sin par, sin par, sin par, sin par, tiene más los puntos impares, o sea, nunca se podrá dibujar en otro caso. Para ello debemos repetir líneas. ¿Cuántas pudimos aplicar la regla del teorema del criterio mínimo? Contamos la cantidad de puntos impares, cada dos por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos impares. Por lo tanto, aplicando la fórmula que es i menos 2 sobre 2, resulta 6 menos 2, 4, 2, 2. Se deben repetir dos líneas para hacer recorrer todo. Ah, pero, de hecho que tenemos que recorrer al inicio de todo lo que está acá. ¿Cuál es la longitud que debemos recorrer supuestamente? Sería 2 más 2, acá sería 8. Todas las que están a más de 2. 8 más 8 es 16. Acá 2 más 2 más 2 más 2, 5 veces 2 serían 10. 10 más 16, ahí está, serían 26. Si se podría hacer un interés o continuo, serían 26. Pero como se deben repetir dos líneas de estas, dos líneas, entonces se deben repetir 2 más 2, se deben repetir 4. Donde 6 más 4, sería 30 centímetros de un recorrido mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. De hecho, ¿qué se puede hacer más recorrido? Pero el mínimo es 30. A ver, veamos el resumen, a ver. Contando la cantidad de impares, hay 6. Aplicando la regla, la fórmula, que es 6 menos 2, ¿no? Que debería repetir dos líneas, dos contrarios frecuentes. Por lo tanto, el mínimo recorrido es dragado por 8 más 8, más lo que saca 10, los radicales, más lo que se debe repetir. Deben repetir dos veces 2. Aplicando, ya eso resulta 30. ¿De acuerdo? Listo. Veamos otro ejemplo. El siguiente es un cubo construido de alambre. Calcular el recorrido mínimo de 1 omega para pasar por todas las alimzas. De hecho, ¿qué es el punto o ver que es un impar? Un par A. Todos son impares, por lo tanto, no se puede hacer de un solo caso. Porque tiene más de 12 impares. Pero la cantidad de impares son 8. Contando, 4 mide 4 bajo 8. Se deben repetir líneas. ¿Cuántas? Muy bien. Deben repetir, aplicando la fórmula 8, 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien. El recorrido mínimo está dado por dinero. Supuestamente, debo recorrer todo. Supuestamente. Que resulta 12 aristas. 12 más las 3 que debo repetir serían 15 aristas. Pero cada vista mide 10. Por lo tanto, el recorrido será 15 por 10. 150 centímetros es el recorrido mínimo que luego realiza 4 módulos. Gracias. 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 Gracias.